bueno y esta es una caída libre simplemente el objeto se suelta la velocidad inicial es cero porque el objeto simplemente se suelta pero si el objeto se avienta la velocidad inicial ya tiene un valor y no es propiamente una caída libre sino un lanzamiento vertical hacia abajo veamos esto vamos a lanzar y en buenos días buenos días ahora tenemos cómo calcular las velocidades y podemos calcular velocidad final o velocidad inicial en este tipo de movimiento primero tenemos la fórmula de la velocidad final la velocidad final en este caso por lo general es una de las preguntas más frecuentes hay dos casos cuando conocemos el tiempo y cuando conocemos la altura cuando conocemos el tiempo la fórmula dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más 9.8 por el tiempo cuando conocemos la altura la velocidad final es igual a la raíz cuadrada del producto interno que dice 2 por 9.8 por la altura hablemos de la velocidad final conociendo el tiempo hay dos casos de esta fórmula cuando la velocidad inicial tiene un valor es decir es un lanzamiento hacia abajo y cuando esa velocidad inicial no tiene este valor para desarrollar estas fórmula para desarrollar estas fórmulas de velocidad inicial en el primer caso cuando hay una velocidad inicial lo primero que se debe hacer es desarrollar el producto después de haber desarrollado ese producto entonces ya podemos tomar la velocidad inicial inicial y agregarla al producto que tenemos a la vista en el segundo caso simple y sencillamente se necesita desarrollar el producto que está indicado ahora cuando vamos a calcular la velocidad final conociendo la altura hay dos versiones de la fórmula aun que enfadera al勝енная fórmula aunque en realidad es una sola pero vamos a aclararlo en el la primera fórmula la velocidad inicial es 0 entonces no vale la pena incluir ese dato en la fórmula cuando la la velocidad inicial es cero lo que se debe hacer es desarrollar el producto adentro el producto que está adentro del signo radical ese es un producto y después de haber desarrollado ese producto entonces procedemos a sacar la raíz cuadrada en la segunda versión de esta fórmula tendremos que simple y sencillamente desarrollar operaciones en el interior del signo de raíz primero elevar la velocidad inicial al cuadrado y después de que este dato ya se obtuvo desarrollar el producto que tenemos acá indicado a la derecha después de haber desarrollado este producto y ya tener la potencia elevada al cuadrado procedemos a hacer una suma cuando ya tenemos esa suma desarrollada entonces procedemos a sacar raíz cuadrada la fórmula es más complicada y esto se da únicamente cuando la velocidad inicial no es cero es decir es un lanzamiento vertical hacia abajo en el caso de que tengamos que calcular la velocidad inicial sabemos que la mayor parte de las veces en estos problemas si es caída libre pura la velocidad inicial vale cero entonces no tendremos que calcular velocidad inicial pero cuando es un lanzamiento vertical hacia abajo el valor de la velocidad inicial si está dado en todos los casos tenemos que tener el dato de referencia de la velocidad final y están los dos casos cuando conocemos el tiempo cuando conocemos el tiempo el siguiente caso eso es cuando conocemos la altura cuando tenemos la altura la operación aparece siempre como una multiplicación con 2 por 9.8 en la primera fórmula tenemos que desarrollar primero el producto después de haber desarrollado el producto entonces ya podremos desarrollar la operación entre la velocidad final y dicho producto en la segunda fórmula primero tenemos que desarrollar el cuadrado de la velocidad final y después de que tenemos el cuadrado de la velocidad final lo mantenemos ahí adentro de la fórmula desarrollamos el otro dato que es el producto 2 por 9.8 por la altura luego vamos a realizar la operación esta que está indicada adentro de la raíz cuadrada y después de todo eso hasta que ya tenemos todo eso podemos aplicar la raíz cuadrada a la fórmula entonces tenemos 1 2 3 y 4 pasos indicados en la segunda fórmula que es cuando queremos averiguar la velocidad inicial conociendo la altura